El barrio Santa Marta de Manta fue uno de los sectores donde este fin de semana no se realizó la recolección de basura, montículos de desperdicios y desechos ya en estado de descomposición generaron reclamos. Allí y acá también, usando lo que había, tanta basura que se montó desde el sábado que no recogen. Esto debido a que los obreros paralizaron parcialmente sus actividades desde el sábado como medida de reclamo por el pago pendiente de sueldos y otros beneficios a casi mil obreros del cantón. A nosotros el 50% del sueldo del mes de enero, febrero también porque ya febrero dos días más y se acaba. Y valores de los descuentos que hacemos todos los meses que se llaman fondos de terceros. En zonas como Tarqui, El Jocay, Los Esteros, Altagracia, Loyal Faro, entre otros, hubo reporte por acumulación de basura. Que verdaderamente apesta. Lo único suerte, que contamos con suerte, es que no llueve, porque si no la proliferación de insectos, la contaminación fuera tremenda. En diciembre los obreros de Manta también se paralizaron por falta de pago. Esto sucede pese a que en el cantón cuenta con una tasa de aseo que en el 2017 se incrementó su valor y que se cobran las facturas de Senel Manaví a unas 75 mil familias. Que es para el servicio de recolección de basura. Entonces, los señores recolectores no tienen por qué estar en pago y repito, la ciudad no tiene por qué estar sucia. La recolección de basura se retomó parcialmente este lunes en los sectores críticos y desde el municipio se anunció habría un pronunciamiento oficial sobre el tema que hasta el cierre de este reporte no se había emitido. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. ¡Gracias por ver el video!